En Dormund yo nací, tierra de Sorki Royce, de los pibes de Gebeban que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final que perdí, cuántos años la lloré. Pero eso terminará, porque en el Alianza Arena, Ender Classiker contra ellos, no volverá a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la novena, quiero ser campeón alemán. Y a Freisler, en el cielo lo podemos ver, Kokonietzka y Emerich, alentándolo al Dormund. Muchachos, la Bayern Liga se terminará, quiero al Bayern derrotar. Quiero ser campeón alemán y a Marco, verlo meter goles por doquier, con la negra y amarilla, derrotándolo al Bayern. Y ser campeón es otra vez, y acabar con la Bayern Liga.